Es una visita de cortesía, una visita corta, considero que es importante hacer y no solamente con ganas, sino que con todos los partidos políticos. Amena y cordial pareció ser la reunión privada que sostuvieron el presidente de Alcohena, Gustavo López, y el presidente de Gana, Andrés Rovira, esta mañana, cuyo objetivo principal, según manifestó el presidente del Tricolor, es la búsqueda de acercamientos para lograr acuerdos en común por el bien de los salvadoreños. En ARENA lo que queremos es ir a platicar con todos los partidos políticos y realmente buscar los puntos de entendimiento para lograr que nuestro país salga adelante. Aquí no hay una agenda escondida, acá es un respeto mutuo que se tiene en la democracia con todos los partidos políticos. ARENA está haciendo visitas a todos los partidos, entonces lo que realmente se pretende en estas circunstancias es que este acercamiento sirva para ir resolviendo todos los problemas en beneficio de la población. A quien no le pareció muy grata esta reunión fue al diputado Guillermo Gallegos, quien manifestó su descontento por ella. Es una sorpresa desagradable que el todavía presidente del partido, Andrés Rovira, le haya dado espacio al malcriado de Gustavo López de llegar a nuestra sede. Pero Gustavo López no es una persona que a nosotros nos simpatice, personalmente yo no comparto con él lo que ha dicho últimamente, y me adhiero a la postura del presidente de no tomarlo en cuenta como una persona con la cual debe de conversar. Gallegos no fue el único en reaccionar sobre esta reunión, pues el diputado Mario Tenorio también se extrañó al conocer de dicho encuentro, manifestando que el presidente de su partido no les había informado nada. El presidente del partido no nos ha comunicado nada al respecto y puedo decirle, Ingrid, que estuvimos reunidos con él el día jueves y no nos mencionó nada al respecto. Y me parece como de mal gusto que se estén desarrollando ese tipo de reuniones sin que nosotros sepamos cuál es el objetivo. El presidente Rovira no les había informado a ustedes de esta reunión. Yo soy el segundo a cargo de GAN en este momento y de esa reunión yo no sabía nada. Y es un desacierto de parte del presidente Rovira en permitirle a esta persona llegar a nuestra sede sabiendo lo que ha pasado con el presidente Bukele. Por su parte, diputados del partido Arena también fijaron posición sobre dicha reunión. Me parece que Gustavo López está haciendo el ridículo, pues, inmediatamente pude ver reacciones de diferentes diputados de Gana, entre ellos el diputado Gallegos, molesto, pues, y cuestionando que qué hacía el presidente de Arena en la sede de Gana. Yo también le hago la pregunta a Gustavo López, que lo veo bien activo queriendo reunirse con diferentes fuerzas políticas, pero se vio a su casa. ¿Pero cuáles fueron los temas que abordaron en este encuentro? En esta ocasión se ha platicado temas realmente bastante de interés de ambos partidos, que es, obviamente, hay algunos puntos de que vamos a tener que profundizar en el futuro, como será temas de presupuesto, temas de préstamos y cosas por el estilo, pero en esta ocasión ha sido una visita de cortesía. López aseguró que continuará buscando acercamientos con los demás partidos políticos. Con imágenes de David Clara para el noticiero Ingrid Castellanos.